La tierra se simbró nuevamente en Puebla. Un sismo con magnitud 5.7 con epicentro a 16 kilómetros al oeste de Chautla de Tapia, en Puebla, se registró a las 14 horas con 3 minutos y 40 segundos de este 7 de diciembre. Viviendas, edificios, hospitales, escuelas, inmuebles municipales y estatales fueron evacuados tras activarse la alerta sísmica. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó a través de sus redes sociales que se realizó el monitoreo y recorridos. Aseguró que se mantiene contacto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente el mandatario estatal se trasladó a la zona del epicentro. Queremos informarles a toda la ciudadanía en general que ya nos encontramos en Chautla de Tapia, aquí con el presidente Reyes Miranda, en donde vamos a iniciar un recorrido para poder comprobar efectivamente que no haya daños personales ni estructurales. Gracias a Dios nos reporta Saldo Blanco y bueno, esto es importante comunicarlo a toda la ciudadanía. De acuerdo con Protección Civil del Estado de Puebla, los municipios donde se tuvo una percepción fuerte del movimiento telúrico fueron la Magdalena Tlatlauquitepec, Chila de las Flores y Petlalcingo. En tanto, en Nicolás Bravo se sintió moderado y en 59 demarcaciones más, incluida Puebla, la percepción fue leve. Estuvo cerca a 25 kilómetros de Chautla de Tapia. Es información que está en proceso, pero estamos haciendo el protocolo de contrasismos. En Casa Guayo y en varias oficinas del gobierno estamos revisando que todo está en orden. Aparentemente no tenemos daños mayores, pero estamos monitoreando. No se han reportado afectaciones mayores en la región de la Mixteca y en la zona conurbada. Al momento tenemos el reporte de grietas en edificios públicos en los municipios de Huevetlán, El Chico y Zúcar de Matamoros, Santo Tomás, Hueyotlipán. Son afectaciones que están reportando los mismos pobladores, sin embargo, se continúan haciendo los recorridos con Protección Civil del municipio y autoridades municipales de seguridad pública. No tenemos el reporte de personas lesionadas, sin embargo, sí hay reportes en diversos municipios de personas que presentaron crisis nerviosa. En Puebla Capital se activaron los protocolos de Protección Civil Municipal. En 43 segundos fueron evacuadas más de 3.500 personas de los inmuebles del Centro Histórico. Logramos evacuar prácticamente algunos de los edificios del Centro Histórico en casi 40 segundos. El reporte preliminar ahorita lo va a pedir al director de Protección Civil nos lo puede informar. Le pedimos a todos los ciudadanos mantengan la calma y que reporten cualquier situación de riesgo que pueda haber en algún edificio o en cualquier lugar, escuela, hospital y que si llegan a percibir también cualquier situación de riesgo, no lo hagan saber a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación o los números de emergencia. Autoridades municipales y estatales de Puebla reportaron saldo blanco tras el sismo de este 7 de diciembre. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.